Con un profundo amor por el tiempo y tras más de 55 años trabajando con miles de relojes, Luis Hernández, el relojero de Tepito, busca el apoyo para crear un museo en el que pueda difundir sus conocimientos y mostrar al público la belleza que guarda la maquinaria de los relojes. Bueno, he tocado las puertas, tenemos un proyecto, un proyecto muy bonito, en el cual nos dice que aparte de que entre la gente y sepa cómo funciona un reloj, ya sea mecánico o electrónico de cuarzo y también para dar clases a personas de la tercera edad y también a niños. Ese es el enfoque que tenemos para el museo y solicitamos un espacio, no muy grande, pero una casa que se remodele y que se haga el museo. Con información e imágenes de María José Palma y Manuel Hernández, Notimex.